¡Muy buenos días a todos los que nos estáis viendo! Esto es The Cave Music Sessions, disfrutando de la playa, la comida y la buena música. Por cierto, hablando de buena música, tenemos una verdadera joya preparada para todos ustedes. A continuación, les presentamos una sesión que seguro les resultará refrescante en este especial Summer Edition. Con todos ustedes, Mauro Russo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.